¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Tapa, tapa! ¡Venga, venga! ¡Tapada, tapada! 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 ¡Vamos a Júlia! 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 ¡Vamos a Júlia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vota! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Ajúda-la! ¡Ajúda-la! ¡Tapa, tapa! ¡Venga! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muy bien! ¡Venga, por! ¡Pásala, Ada! ¡Pásala! ¡Venga, viene la cara! ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal!